Mientras tanto también pendientes de lo que les voy a contar, una gran noticia, porque Van a Ecuador presentó una interesante iniciativa para brindar créditos a mujeres de forma individual y colectiva. El programa busca impulsar actividades productivas para que las mujeres que sufrieron de violencia doméstica logren independencia financiera y puedan solventar un emprendimiento. Vamos a conocer más sobre este importante crédito. A continuación ponga atención a todos los detalles que le vamos a dar. La violencia contra la mujer es uno de los graves problemas sociales que atraviesa nuestro país. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las provincias en que existe mayor concentración de violencia son Morona-Santiago, con el 72.64%, Tungurahua, 70.88% y Pichincha, 69.79%. Desde el mes de octubre del 2018, el Banco Central del Ecuador brinda apoyo financiero para las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género, con la intención de que puedan salir adelante y emprender un negocio después de enfrentar un duro momento. ¿Cuáles son los requisitos? Simplemente presentar su cédula, una planilla de servicio básico y la firma de un acompañante. Es importante indicar que este acompañante no es en ningún caso un garante. Los montos van hasta 3.000 dólares para personas individuales y cuando se habla de colectivo van hasta 60.000 dólares. Los plazos máximos son hasta tres años y tienen un periodo de gracia de seis meses. La tasa de interés empieza desde el 11% y va hasta el 15% de interés anual. Existen dos tipos de crédito, individual y colectivo. Ambos son orientados al fortalecimiento de actividades económicas que serán desarrolladas de manera individual o por asociaciones u organizaciones donde una o más socias sean mujeres en situación de violencia. Los créditos individuales es cuando una persona, una persona particular, una persona natural, accede a un crédito. Estos son los créditos que van hasta 3.000 dólares. Los créditos colectivos es cuando me agrupo con un grupo de amigas, un grupo de vecinos que quieren un proyecto en general o un proyecto en específico y podemos dar hasta 60.000. La diferencia es que en estos colectivos todos nosotros somos garantes. Si uno de ellos queda mal, todos nosotros quedamos mal. Por eso es que los montos son mayores hasta 60.000 dólares. A diferencia de los otros tipos de crédito, este crédito no necesariamente tiene que estar bien calificado en la central de riesgo. De hecho, uno de los procedimientos es no ver su historia de crediticio y le dan una ventaja comparado con los créditos tradicionales en la banca privada. La intención de esta iniciativa es otorgar créditos y hacer un acompañamiento técnico a las mujeres que accedan a este beneficio para que sus emprendimientos alcancen una independencia económica. Gracias por ver el video.